... Saludos a todos los que me siguen en Facebook. No te stanches, amigos. Los pinches estamos ni el madre. Y sus amas son de la cama. Contacto en hermanos AMB. Vamos aquí. Como mis amades... ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dar la chica en una employedita Y el rumor de Quierrenme Quierrenme Vamos Quierrenme Quierrenme Cómo te quiero a ti Abre, por favor Abre, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los que le vayan el cruz azul! ¡Que se escuchen bien fuerte! ¡Los que vamos en América! ¡Gracias!